¿Jimmy te ha dicho más o menos a qué hora llega Pepe y su acompañante? Sí, a la una y media. ¿Y qué van a hacer? ¿Le va a pedir la mano o algo así como para ponerle las copas bonitas? Según lo que me dijo Jimmy, le va a declarar su amor. ¿Y Pepe te ha pedido algo? Un descuento. ¿Y cómo vas a hacer con eso? Porque ya sabes cómo se pone mi papá con los descuentos. Sí, ya sé. No sé, le voy a pedir que considere este almuerzo como si fuera para un trabajador del restaurante. Ojalá lo pueda convencer. Sí, ojalá, porque ahí viene. Papá, tengo que hablar un minuto contigo de algo muy importante. Yo no fui. ¿Tú no fuiste a qué? ¿Ah? No, que yo no fui, nada más. No fui. ¿Ya? Eh, pa, necesito que apliquemos un descuento de trabajador del restaurante a una cuenta. Todavía no sé cuánto es, pero no creo que sea mucho. En realidad, me darías la venia para hacerlo. Es un pedido de Jimmy. Si eso es lo que necesitas, está bien. Está bien, hija. Yo me voy y tú te quedas a cargo del restaurante. ¿Qué le pasa? ¿Qué pasó? ¿Lo convenciste? Sí, pero lo raro es que aceptó sin pensar. No me tuve que esforzar. Seguramente lo agarraste en su cuarto de hora. No, no, Cris. Mi papá está raro hace varios días, ¿no te parece? No voy a ir a la cárcel. No. No, no, si yo puedo evitarlo. ¿Qué me está pasando? Tengo que olvidarme de esto. Y solo hay una manera de hacerlo. ¿Dónde está Francesca? ¿En su habitación? ¿No? ¡Felicidades! ¿Podrían dejarnos a solas, por favor? Uy, calacas, creo que lo chutearon. Vámonos, vámonos. Disculpen, sigan disfrutando. Provecho. No entiendo. Pensé que estábamos bien. ¿Estamos bien? Pero si me acabas de chotear. Ay, Pepito. Yo te dije que no porque siento que estamos yendo muy rápido. Eso es todo. Pero si ambos estamos seguros de lo que sentimos, ¿por qué esperar? Porque yo creo que el amor es un proceso que tiene etapas. ¿Me entiendes? Entiendo que me confundí al pensar que tú sentías lo mismo. Ay, no digas eso. Pero escúchame, escúchame. Lo que rápido llega, rápido se va. Y yo no quiero ser un ave de paso en tu vida. Yo más bien creo que me estás paseando. Yo jamás haría algo así. ¿Me ofendes? Lo siento, pero es lo que pienso. Juana, yo soy un tipo muy directo. Y me gusta que sean así también conmigo. Pero yo estoy siendo sincera. Si tú lo dices. Más bien, vamos yendo. No quiero que nos agarre el tráfico. ¡Mosaico! ¡Vamos a la cuenta! Repito, pero... Cuenta. Pero, este, escúchame. Ginny me dijo que me iban a hacer un super descuento. Sí, el super descuento está incluido ahí. Repite, repite. Francesca. Francesca. Ya no puedo más con el cargo de conciencia. Tenemos que confesar lo que hicimos con Claudia. ¿Qué? ¿Qué? ¡Suscríbete al canal! Caro priorities. No puedo más. ¡Gracias!